En medio de la urgencia de la crisis climática Y totalmente en contra del sentimiento popular Las Naciones Unidas, el Banco Mundial y otros organismos mundiales Continúan presionando para que se adopten las políticas de red O lo que ellos llaman la nueva economía verde Los bancos multilaterales de desarrollo Y las principales instituciones financieras del mundo Ya están invirtiendo millones de dólares para despejar el camino para red Red Plus es una de las mejores chances que tenemos Es una de las mejores chances que tenemos Para realmente salvar nuestra biodiversidad biológica Red is a program that's supposed to create this gigantic market For carbon sequestration in trees Bueno, who owns the trees? What are they buying when they buy the carbon in the trees? Are they going to restrict indigenous lifeways? Are they going to restrict subsistence? And it turns out that yes, that's part of the plan There are many, many situations of indigenous lands That there is no clear title And so those lands are being rapidly gobbled up already And Red threatens to speed up that process even more It's a project that comes from above to below He sees it as a business, nuestra madre tierra Pues nosotros eso no se debe de decir Pues es como, es nuestra madre, no se puede vender ¿Quién fue entrar en la red hoy está aceptando la propuesta de privatización de los medios naturales? Carbon offsets recreates the injustices that happen on a local level For communities that are overburdened by pollution And externalizes those costs to communities that are similarly vulnerable outside of California Incinerators, refineries, coal power plants that spew climate pollution Should not be able to protect the forest and say that their job is done Jangan istilahnya dilanjutkan Jangan kita yang dijadikan korban sementara dia cuma mau ambil untungnya Jangan istilahnya dilanjutkan 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 Jangan istilahnya dilanjutkan